World Sabaki Challenge Sabaki Sabaki es una palabra japonesa que significa canalizar el poder de manera eficiente. Puede referirse al esfuerzo de domar un caballo o represar un río. En artes marciales, significa la forma natural de utilizar el poder y el impulso de un oponente contra él, independientemente de su tamaño. Durante 41 años, el Sabaki Challenge ha brindado un lugar para que los artistas marciales pongan a prueba sus creencias en el duro entrenamiento que soportan. Las reglas están diseñadas para resaltar las mejores cualidades de espíritu, disciplina, poder y técnica. Se tomarán medidas de manera decisiva pero disciplinada, a menudo termina en una sumisión instantánea. Desafía un moderno evento de stand-up con contacto total siguiendo la tradición del código guerrero temporal que toda la familia puede disfrutar. El énfasis central en Enzin Karate es el uso del método Sabaki, un sistema de técnicas empleadas con el objetivo de volver el poder y el impulso de un oponente en su contra y reposicionarse en el punto ciego del oponente para contraatacar desde una posición más ventajosa. Aunque Enzin es un estilo de lucha de pie que incluye patadas, golpes y puñetazos que se encuentran en la mayoría de los otros estilos de karate, también utiliza numerosos agarres, barridos y lanzamientos a menudo asociados con el judo u otros estilos de lucha de artes marciales. Enzin Karate fue fundada por J. Kani Nomiya, quien dirige la organización Enzin desde el Lombo en Danro, Colorado. La organización se destaca por su torneo anual, el Sabaki Challenge, una competencia de reglas de karate de derribo de contacto completo, sin almohadillas ni guantes, que se celebra anualmente en Danro y está abierta a artistas marciales avanzados de cualquier estilo o escuela. Significado del nombre Enzin se deriva de dos palabras japonesas o kanji, en, que significa círculo abierto o inacabado y sin, que significa corazón o interior. En se relaciona con el movimiento circular inherente al método Sabaki. Sin embargo, el círculo está abierto o inconcluso para sugerir que estudiar Enzin y Sabaki es un viaje continuo, es decir, un proceso y no un final que es lo más importante. Sin significa que los estudiantes de Enzin no son adversarios, sino miembros de una familia que se apoya mutuamente. Kaikan básicamente significa organización. Enzin no son adversarios, sino miembros de una familia que se apoya mutuamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!